Muy bien, gracias. Emocion más que nada, siento que pues obviamente es un reto. Todas queremos pues alcanzar a llegar a ese tope y pues creo que ha sido un buen comienzo. Bien, o sea, creo que sé que nos quedamos como con esa espinita de que podemos dar más, pero yo me sentí muy bien. Tuve minutos y pues siento que pues puedo buscarlos y puedo aspirar a más a este torneo. Realmente creo que es un orgullo saber que has estado desde que inició todo. O sea, saber que tú viste cómo empezó todo, cómo empezó el fútbol femenil. Ser parte de todo ese proceso de crecimiento y pues sí siento que me identifica mucho porque pues a la hora de jugar o sentir los colores es como algo que ya es parte de ti, parte de tu vida. Siento que el hecho de tener minutos y que antes yo veía todo desde afuera, a la hora de ya estar en un estadio con tu gente, el día del clásico, o sea, empiezas a voltear para atrás y decir, bueno, todo ese esfuerzo pues valió la pena. Yo creo que sería ese del clásico porque nunca había estado en un estadio con tanta gente, por así decirlo. Nunca había jugado tantos minutos, o sea, completos y que yo me sintiera, a pesar de que no se dio el resultado, pues satisfecha de que dejé todo y sí fue una emoción grande, pues el hecho de ver a mi familia, eso creo que es lo que me ha marcado, de que siempre han estado para mí y se termina el partido, entonces voy a la grada y siempre están como ahí. Primero que nada, tener minutos de calidad, me gustaría obviamente llegar a Liguilla, yo aspiro y Anelo llegar a Liguilla con este equipo, que pueda aportarles ese cachito al equipo, o sea, saber que pues todas juntas podemos llegar a lograr las metas que queremos, pero pues sí, de mi parte pues tener un compromiso y pues creo que pues paso a paso, o sea, día con día. Que es un entrenador al que hay que pues absorberle todo, sabe mucho de lo que hace y creo que sí me ha ayudado mucho a crecer, tanto futbolísticamente como persona y mentalmente. Obviamente el agradecimiento de que es una afición enorme, ver que con constancia y con paciencia todo se da y pues que no hay que dejar de creer. ¡Gracias!